No. Ley de Guy Lussac. ¿Vale? Ahí está. No, es que este se llamaba como yo. Joseph Louis. No conozco otro científico que se llame como yo. Así que es mi ley favorita. ¿Qué pasa? Era uno nada más, que tenía un apellido compuesto. ¿Vale? Joseph Louis Guy Lussac. La ley de Guy Lussac relaciona la presión con la temperatura. Y dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. A más presión, más temperatura. Y a más temperatura, más presión. ¿Por qué? Porque si yo caliento el gas dentro de un recipiente, lo que hago al calentarlo es subir la velocidad con la que se mueven las bolitas de gas. Y al subir la velocidad, golpean con más fuerza contra las paredes. Y eso se detecta a nivel macroscópico como un aumento de presión, por ejemplo, en la rueda. ¿Vale? Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, la división de las dos es constante. Entonces, si yo te digo, una rueda tiene dos atmósferas de presión a cero grados centígrados. ¿Qué presión tendrá a 30 grados centígrados? Vamos a ver. La temperatura nunca se puede poner en grados centígrados. Sí. Entonces, aquí la presión una es dos. El volumen, digo la temperatura una, es cero grados centígrados, que son 273 Kelvin. La presión dos, no la hace. Y la temperatura dos, son 273 más 30, 303. Aplicando la fórmula, 2 partido 273 es igual a X partido 303 y despejando la X me queda 303 por 2 partido 273, que es... 2,21. ¿Cómo? 2,21. 2,22. Por llevarte la contraria. Aprenda a redondear, niño. 2,22 atmósferas. Si aumento la temperatura, hay más presión. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo tienes que inflar más las ruedas del coche? ¿En verano o en invierno? En invierno. En invierno. Porque hay menos temperatura, entonces está más frío y tiene menos presión. Es suficiente porque cambia de 2 a 2,21 a variación importante, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Y esto puede significar la diferencia entre tu vida y tu muerte. Esto es así.